Y venimos a presentar nuestro pueblo virtual, un pueblo de la Edad Media en el que vamos a poder visionar esa riqueza, esa cosa especial que tienen estos pueblos con la modernidad y sobre todo el buen hacer que tiene el comercio local nuestro. Para eso hemos tenido la suerte de que casi 30 comerciantes se han querido involucrar en esta iniciativa y vamos a poder hacer una visita virtual a sus comercios. Dentro del municipio, dentro del pueblo virtual, vamos a ir viendo después cómo vamos a poder ir entrando en cada uno de esos comercios y sus trabajadores nos van a exponer qué es lo que ellos tienen. Vamos a poder hacer una visitilla también de 360 grados a lo que es la tienda y poder ver un poco el producto que tienen en cada una de ellas. Y luego también ellos nos van a hacer la propuesta de tres regalos que ellos tendrían para estas Navidades en sus comercios. Que no son los únicos que tienen porque, como decimos, son comercios de una gran calidad y sobre todo los que nos van a asesorar y estoy convencido de que vamos a encontrar aquello que buscamos y aquello que nuestros familiares, estoy convencido, que desean. A todo eso también podremos disfrutar de alguna otra sorpresilla, que aparece también en el vídeo, como es un concierto en directo en el auditorio que tiene este antiguo pueblo de nuestra cántica Corala, un poco amenizándonos con un par de canciones entrañables y sobre todo muy relacionadas con la Navidad. Y hay alguna otra sorpresita que tampoco vamos a descubrir todo porque yo creo que lo importante es que todos desde nuestras casas cacharreemos y entremos, conozcamos aquel comercio que lo conocemos, muchos de ellos lo conocemos, pero también puede haber algún otro que igual no nos sonaba y que desde luego lo que espero que nos haga también es el tener ese gusanillo para, oye, voy a conocer este otro que no lo conocía, voy a mirar, sobre todo animar a todo el mundo a que entre, participe, juegue y sobre todo descubra y se anime después a visitarlos, no en la Edad Media, sino en el siglo XXI y sobre todo que saquemos esa tarjeta Leyoa y demás y la aprovechemos para consumir en nuestro pueblo que verdaderamente creo que se lo merece. Y a esto también vamos a unir que este jueves también vamos a organizar otra iniciativa y que es un maratón online en las redes sociales, para eso vamos a tener la suerte de poder tenerla o poder contar con Ilenia Baglietto y Sandra Atucha y lo que van a hacer también es hacer vía redes sociales un maratón para descubrir también estos locales y sobre todo animarnos a consumir en nuestro pueblo que yo creo que es lo fundamental. Pero sobre todo también estoy convencido que con la gracia que ellas tienen también pues de darle una vuelta a eso que para nosotros es rutinario, no que es ver algunas tiendas que las conocemos de toda la vida, pero estoy convencido que le darán una vuelta y sabrán hacernos mucho más amena la visita por esas tiendas.